Cristian Liva con toda la información deportiva, en este caso Argentina perdió en el básquet. Qué triste porque estábamos ahí y tuvimos un pasito, Cristian. Sí, a ver, no me hagas bajar de nuevo, ponerme a la cara, porque te la voy a vender de otra manera. Argentina perdió la final contra España del Mundial de China, pero lo que hay que tener en cuenta es el camino que ha recorrido esta selección, que ha sido fantástico. Nadie pensaba antes de que comience la Copa del Mundo que Argentina podía ser finalista y menos jugando de la manera que jugó en todos los partidos previos. Tal vez hoy no fue el mejor partido, claro está eso. Pero bueno, España es una gran selección, sabía la oveja Hernández que no iba a poder dominar la zona pintada, entonces decidió probar con tiro externo. Los primeros tres minutos Argentina estuvo muy tráticos, fueron tremendos, fueron fatídicos, porque en tres, cuatro minutos le sacó una ventaja de 14 a 2 España y la Argentina tuvo que ir siempre de atrás en el marcador. A este nivel es muy difícil, porque son todos jugadores ultra profesionales, entonces remontar diferencias de 15, 17, 19 puntos, 20 puntos, como fueron por varios momentos del partido, se hacía muy cuesta arriba, sin embargo la Argentina mostró tener reacción por varios pasajes del partido, finalmente terminó cayendo por 20 puntos, 95 a 75 con esta gran selección española, recordemos que lo tuvo al MVP, al Most Values Player, o sea, el mejor jugador del campeonato. ¿Cómo se llama? Most Values Player, el MVP, el jugador más valioso del torneo, que fue Ricky Rubio, no solo de la final, sino que también del torneo. Y eso que es very difficult decirlo. Sí, es very difficult. Tuvo al MVP España una selección que realmente se merecía salir campeona, lamentablemente la Argentina jugó muy bien durante todo el torneo, hay que recordar que le ganó a Serbia, tal vez el principal candidato a quedarse con esta copa de antemano, y también le ganó a selecciones de primer nivel, jugó muy bien contra Polonia, le ganó a Francia en un partido brillante, la semifinal que jugó perfecto, el último partido terminó perdiendo de esta manera a Ciernan. ¿Sabés quiénes tuitearon durante todo el partido? Y tuitearon muchos los jugadores. Muchos famosos también, ¿eh? Y los jugadores de la generación dorada, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, Emanuel Ginovili, que estuvo en la cancha, tuiteó esto. El que lo tiene es Ari Kornel, a ver Ari, no tenés el de Ginovili, pero tenés otro, por eso te hacía señas de Ari, Cris. Ah, bueno. No esto. Vamos con eso. ¡Ah, lo tenés vos! Yo lo tengo. ¡Qué producción, papá! Es que yo tengo todo, por eso mismo... ¿Para qué vamos a ir con Ari? Es que si yo te ofrezco es porque tengo. Muy bien. Manu Ginovili, que estuvo en la cancha viendo la final, puso, felicitaciones España, enorme partido y merecido campeón del mundo, muy orgulloso del equipo argentino, gran medalla de plata. A ver, a recalcar esto, gran medalla de plata, que el técnico dijo algo similar, espectacular torneo. Sí. Lo que están haciendo los jugadores es justamente resaltar que se llegó a la final. Esto no tiene que ser una derrota mal vendida, la gente no tiene que estar triste porque este equipo promete mucho y recordemos que a todo lo que hizo en este torneo, lo que logró es clasificar para Tokio 2020. El año que viene, los Juegos Olímpicos, la selección va a estar Andrés Nocioni, el Chapu, otro de los estandartes de la generación dorada, puso, siempre serás mi gran capitán, arroba Luis Escola 4, justamente porque Escola tuvo tal vez el peor partido del torneo hoy, pero fue el gran artífice de que la selección llegue a la final. ¿Nos dejás meter dos segundos a tu columna? ¿Cómo? ¿Dos segundos nos dejás meter con Ari? Sí, métanse. ¿Podemos participar? Pueden participar, los dejo participar. Si vos nos... Ahí está. Entonces, a ver, espera, sacame ese tuit un toque de pantalla, diré andate con Ari Cornell que tiene todo el chumerío, porque Luli Salazar también tuitea de básquet. Bueno, está muy bien. Maneja ella la cuenta que veo que tuitea como, luego qué tema es que yo digo, mirá con Luli. Sí. Bárbaro. Vos sabés que la buscamos y la agregamos justamente por eso, porque ya que habla de política y también la tenemos hablando de deporte, lo dieron todo. Muchas gracias, dice Luli, con todos los emojis. ¿Crees que te siga contando? Hubo más gente que te dio, por ejemplo. Claro, sí. Marcelo Tinelli, Cuervo Tinelli, una persona que está bastante ligada al básquet, digo, le gusta bastante además. Sí, al básquet, al vole, a varios deportes, al fútbol. Todo lo que sea deportivo. Muy deportista, Marcelo. Gracias, Selección Argentina de básquet, impresionante mundial. Y le manda saludos a la cuenta oficial de la Selección Argentina. Después tengo a Matías Martín, orgulloso del equipo argentino, dejando todo frente a un rival que los anuló de entrada. Tremendo campeón España, Gasol Rubio en una final perfecta. Y quien también tuiteó fue el capitán de la Selección, Luis Escola, que terminó de jugar y agarró el celular. Me gustaría felicitar a España por un tremendo torneo. Fueron los mejores y se merecieron todo. Para nosotros no pudo ser. Estamos tristes, pero pronto vamos a poder ver para atrás y estar orgullosos de estas increíbles dos semanas que tuvimos, dijo el capitán de la Selección Argentina de básquet. Bueno, viste, Cristian, que Ari se quiere meter en todo. Hay que tener ojo. Le dijo, la semana que viene quiero hacer tecnología yo. Digo, tecnología también. Te juro. Sacale el serrucho a Cornel por la duda. Sí, sí, está terrible. Bueno, me quedó mostrarte un tuit muy importante, que es el Lancha Delfino, que también tuiteó. Y a ver si cuando lo tengamos en pantalla, yo te lo voy a ir leyendo, que dice, aplausos de pie para este equipo que nos hizo sentir parte a todos. Defendieron la camiseta con uñas y dientes jugando un básquet hermoso y nos representaron y nos llenaron de orgullo a un aportando lo suyo. Cada uno aportando lo suyo. Lo negro es la letra. Los quiero. Tres corazoncitos. No, es que escribió medio mal el Lancha. Se va poniendo grande. Estaba emocionado, chico. Después me dicen a mí. Con la emoción uno escribe como puede. Claro. Va a ser papá de nuevo. Lo tiró rápido y no se entendió bien, pero bueno, el Lancha también bancando. Perdón, Cristian, la abuela te está aportando tu columna. Dejá la que te aporta. No, digo que está grandecito. Por más que, viste, es papá de nuevo, viste, va a ser papá de nuevo. Es como que ya está para abuelito también él. Conmigo se la agarra la abuela. Es decir, que tu tío es por Lancha Delfino. Igual yo la aprecio mucho a la abuela. Digo porque estás con las presbicias, que ya no estás viendo como veías antes. Perdón, Cristian, le pregunto que está en la otra línea el presidente. Presidente, ¿usted vio el partido? Emocionadísimo, emocionadísimo. Y bueno, lástima que quedamos segundos. Una vez que estamos ahí en el podio, fíjate que siempre estamos primero en lo que hace a la inflación y estamos último en lo que hace al crecimiento. Es increíble. La Argentina estuvo bien. Había bancado fuerte, Mauricio, este partido porque después de que la Argentina le ganó a Francia y clasificó para la final, había emitido un tuit. Sí, ahí también tiene el tuit de Mauricio Arikornel que de nuevo se mete en tu columna. ¿Qué dijo el presidente de Arikornel? Me parece que es lo mejor yo, los tuit que él por ahí está un poquito de lejos y no llega a ver. Muy orgulloso, como todos los argentinos, de la entrega, el talento y la tenacidad que mostró la selección de básquet. Gracias a todos por habernos representado en el campeonato mundial de esta manera. Arriba, muchachos, lo dieron todo, dijo el presidente Mauricio Macri. ¿Me está en línea Cristina? Gracias. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿lo vio el partido? Por supuesto, por supuesto. Y no me gusta, te voy a decir, Hernán, no me gusta que lo guardes a Cristian. Yo lo quiero. Sí, sí. Me encanta. Sabemos que simpatizan. Lo hace muy bien. Sí. Igualmente, también córner me cae bárbaro, pero en la otra esquina córner. Sí, sí, en la otra esquina, exactamente. Muy bien. Ahora, el tuit del presidente es lo que se le dice siempre a los presidentes. No vayan a la cancha en un partido definitorio. No tuiteren un partido definitorio. ¿Por qué decimos? Y porque si te sale mal, te acusan de todo. Y le pasó a todos los presidentes. Bueno, de eso puedo dar escuela. Claro, claro. No hay que meterse en momentos definitorios. Lo único que me resta mostrarte, Hernán, a vos y a la gente, es el blooper que tuvo la selección campeona del mundo. O sea, España, la flamante campeona. Mirá, cuando levantaban la copa. A ver. Ahí lo ves. Está Rudy Fernández. Mirá, levanta la copa, festeja. Y cuando la levanta, además, mirá lo que pasa. Fijate ahí. ¡Uh! Le rompió la cabeza a Willy Hernán Gómez. ¿Lo viste? ¿Llegaste a verlo? Mirá. Fijate, ahí tenés el circulito. Va lentamente, levanta la copa. Le rompió. Por lo menos. Yo no estaba en la cancha. Ojo de vidrio. No tengo nada que ver. Es verdad. No estaba el expresidente, pero igual hubo un blooper casi accidente, te digo. Porque ojo de vidrio para el jugador de España.